Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo gameplay de Rust Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo que están dando en la serie de Rust Esta que empecé a hacer Son de los videos que más han tenido apoyo últimamente Y en serio no sé cómo decirles más En serio, muchísimas gracias por el apoyo que están dando en esta serie Y otra cosa que quería hacer es dar un saludo Y vamos a ver, va a ser un saludo A Ra Miguel Crespo ¿Cómo está señor? Saludo desde el chango Shit Gamer A Italo Adiós, vamos con el gameplay Ok, aquí parece un buen lugar para hacerme la casa He visto muchas ratas cerca Pero al mismo tiempo estoy lejos Dudo que alguien pase por aquí No hay camino cerca Y todo eso Creo que es un buen lugar Ahora solo falta como encontrar El lugar perfecto para construirla Que no sé ¿Dónde puede ser? Creo que Aquí Sí, aquí está bien Voy a construirla Algo aquí Casi Casi Por ahorita Ok, solo quiero ver hasta dónde puedo construir A ver si construyo aquí ¿Puedo acá? Sí Entonces por ahorita me lo voy a hacer de este tamaño Va a ser Solo un refugio En el que voy a vivir un rato Porque estoy buscando una mejor zona Porque esta no me termina de convencer Así que aquí me voy a hacer un teleport Me voy a poner una cama Digo un Bueno pues sí, una cama No sé Voy a guardar aquí todas mis cosas Aquí, ahí está Voy a taparla Ahí está Y ahora lo voy a mejorar de piedra Y este va a ser mi refugio Por un rato O tal vez sea la casa final No estoy muy seguro Porque vi unas mejores opciones No muy lejos de aquí Estoy como a No sé Un poco No es mucho No es mucho camino Así que me voy a tener que hacer Un hornito rinco A ver uno de estos Ya se cayó Y un hornito rinco Acá Acá Voy a tirar estas cosas Y voy a comer esto de aquí Voy a tirar esto de aquí Voy a poner esto de acá Voy a poner esto de aquí Aquí está bien Ahí está bien Me autorizo Tomo estas dos Y bueno Vuelvo a tirar estas de aquí Y me pongo a hacer un hornito Deja Crateo todas No, son demasiadas A ver A ver Como unas A ver Vamos a ver con estos Para ver Cómo nos da Cancel Ahí está Con un solo horno Por ahora Ya les dije Que no sé Que no sé Si vaya a vivir yo aquí Grafeteo mi horno Lo pongo aquí A ver Es que me quiero asegurar De que no esté salido Por la pared Será lo peor del mundo Ahí está Ahí está Ok Vamos a cocinar un poquito Así Aquí Así Y así Y así Y torn Ahí está Creo que no se ve de fuera No, no se ve nada Uy, qué bueno que salí Para checar Que me faltaba Y me falta todo De piedra De la parte de arriba Creo Hammer Ahí está Hammer Muy bien Me falta todo esto de aquí De piedra Few Que lo vi Ahí está Ahí está Mi pequeño bunker Ahora Ahorita que consigo Un poco más De Metal Me va a hacer un Codelock Y creo que me va a hacer Otro horno Estoy pensando Me va a hacer No, no, no A ver Son como unas Hay así Con eso Está así Suficiente Hasta me pasé Por mucho Madre santa Todos los que pueda hacer A ver Puedo hacer dos 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 A ver A la misma altura Un poquito Salida Ahí Es que no quiero Que se me vayan a salir Porque si no Ya saben Que mala suerte Tengo Para que me pasen Esas cosas Ahí está Creo A ver De todos modos Voy a checar Porque Puede que Si se vean No, no se vean Creo que la casa Si está bastante Escondida Me gustaría estar Un poquito más Escondido Pero Para eso Voy a salir A buscar Mejores lugares Entonces Voy a poner esto Aquí Voy a poner esto Aquí Ahí No, no, no ¿Por qué lo prendo? Ah, no Me voy a llevar Un poquito Así Me voy a llevar La mitad Ahí está Y me voy a llevar La mitad Como así Y aquí también Me voy a llevar La mitad Como así Bueno, no la mitad Y aquí sí me voy a llevar Me voy a llevar Dos Ahí está Tiro esto Divido esto Tiro esto Y divido esto Maldita Maldita O sea Uy Ahí está Perfecto Ahora de aquí Agarro Meto Meto Y ya está Muy bien A ver Que se haga El metalito Ahí está Voy a tomar De aquí Bueno Me voy a llevar Dos Vamos a meter Esto aquí Así Y meter Esto Uy 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 Ahí está Vamos a meter Esto aquí Y hacer esto Y hacer esto Y hacer esto Y todo Bueno Yo de aquí Voy a sacar Todo el metal Este metal bonito Ahí está Dos Cinco ¿Cuánto cuesta Una puerta de chatarra? Ah Aquí está La puedo craftear Muy bien Se cayó ahí La agarro Pongo aquí Y Es que no sepa Dónde está Bien puesta Creo que así Está bien puesta A ver Vamos a probar Bueno no Mejor no Madre santa ¿Qué está pasando aquí? Charcoal 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 Blueprint fragment Charcoal Charcoal Madre santa Ah Va a ser un Cofre ahora Si me alcanzo Voy a tirar esto Acá Y Me va a faltar Madera ¿Por qué no es el cofre? Que es por aquí ¿No? Large wood box Lo voy a poner aquí Intento que la pared Ahí está Y aquí va a meter ya todo Todo lo bonito que tengo yo Todo lo bonito que tengo yo 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 Todo lo bonito que tengo yo Esto para afuera Esto para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Paquiao 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 Me la voy a llevar Por si las dudas Aquí Ponte aquí Me la voy a llevar Esto lo dejo acá Y esto lo dejo acá A mitad pa'ca A mitad pa'ca Y creo que ya estoy bien Creo que así ya me puedo ir Creo No estoy muy seguro No estoy muy seguro No estoy muy seguro Charcoal sigue siendo por Charcoal Muy bien Voy a tomar esto Voy a tomar Esto Voy a tomar Esto Muy bien Y con esto Me puedo hacer El code lock No, no, no Tengo que quitar madera De algún lugar Así Ahí está Ya con esto me puedo hacer El code lock No Poc, poc, poc Por favor que me alcance la madera No me digas que no Ahí está Ahí está Muy bien Me hago el code lock Y hasta aquí Y ahorita es a misa Y así Es como nuestra aventura Comienza Hasta luego De la casa Adiós Casa Ok Acabo de escuchar que alguien me lanzó una flecha Y no sé de dónde Nada Escuché Futung El problema De estar por estos rumbos Y no quiero encontrarme a nadie Ay caramba Esa de ahí está funcionando Y no me gusta para nada Uy pero un barril Barril Mi vida Barril 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 Yo lo suave Uy 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 Aquí salieron cosas interesantes Frechas da igual Da igual Da igual No corre Corre Estudi Venga Me largo Libre soy Otro barril Aquí en el desierto hay un millón de barriles ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto barrilete? Estos duran mucho Landmine Uh toma Y una mina No puedo hacer cosas con una mina Y Y Estamos muy cerca De la zona Que les quería enseñar No tanto Porque Aquí habría mucha gente Pero Madre santa Que bonitos Que bonitas cosas Me están tocando Qué bonitas cosas Los barriles Esa es una Pompjack Las que sacan petróleo Y aquí Con razón Pasee al lado de la barri ¿Estoy tonto o qué? Pero entonces De la quarry Dije De la Rad Vamos a darle un paseo Creo que No me digas que es el helicóptero Por favor que es el avión Echarle un vistazo A la rad Pues nada más Si veo que hay alguien Es que se me va a dar el impulso De querer matarlo Ok Y ese es mi impulso Que les decía Toma Toma Uy Mira que se ha salvado Aquí hay un venado Toma Esta pelea está intensa Este quiere pelea Este quiere pelea Toma Que tirazgo Uy Toma 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 Uy Tengo que darle Tengo que darle Ni lo veo Ni lo veo Ya lo vi Ya lo vi Uy Toma Uy 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 La salté Venga Tom Está intenso Está intenso Los dos somos muy malos Toma ¿Qué? Esa le dio Tuvo que haber dado Fuck En todo el pecho Rayos Rayos Oh es el que siempre Está comentando Rayos Me mató Que feo ¿Dónde estoy? ¿Dónde rayos estoy? Estoy en el mismo lugar Donde me rompieron la casa Bueno Pues me voy a hacer un home Y ya Hasta aquí queda la historia Uy Un barril Bueno pues Voy a agarrar Estas dos plantillas Y ya Uy Hay varios barriles Hay varios barriles Que bonito Que bonito Que bonita es la vida Por favor Me toque algo bonito Por favor Por favor Barril Surve y charge Bueno Está bien Está bien Por si un día quiero hacer una quarry O no sé Aquí está el otro barril Muy bien No sé hasta dónde estoy Y no voy a estar aquí Porque No, sí, sí Por aquí me hice una casa A ver Por aquí estaba mi casa anterior Que aquí salió Una flecha Un arco Dos bolsas Mira más Más plantitas Y lo que hago ahorita Es Pues antes de hacer Bueno Me voy haciendo el home De una vez Home Dos Ahí está Me voy a tratar de portar En Cuarenta y cinco segundos Y aquí tenemos Que había una plantita ¿No? No Voy a agarrar la caja esta A ver qué me da Pantalones Muy bien Ya no me tengo que craftear Los pantalones Y por aquí había plantitas Ahí están dos plantitas Muy bien Las voy a recoger Y me voy a regresar A mi casita Y Hay mucha gente ahí Por la rad Mucha gente No me está gustando Así que voy a tratar De tomar un camino alterno Para llegar A donde yo quería llegar Pero es que si Ya iba bien Y me decido regresar Para ver qué bien la rad Madre de santa Y aparte de seguro No había tanto Porque ese tipo Se andaba regresando Así que Y se puso a pelear conmigo Así que pues Sigue trabajando Muy bien Señor Madre santa Madre santa Y ya nos está contactando El delta Muy bien Yo Voy a Bueno Ahorita regresamos Ahorita regresamos Ahorita regresamos Ok Bueno Este es el lugar Que encontré Como para construir Una casa Pero es que no sé Si aquí Onde yo vivo ahorita No estoy muy seguro Aquí puede ser un buen lugar Pues porque No hay nada No hay No hay de dónde O sea No hay Por dónde me puedan atacar Supongo ¿Y qué día soy yo? Nada, nada Estoy diciendo por las tonterías Ahí tenemos ¿Qué es eso? Ok, mira Aquí puede ser un buen lugar Para hacerse la casa Está el spawn Está hasta allá Donde ven Esa casa De madera De hasta allá Un poco más lejos Está el spawn Y por acá no hay spawn Supongo Y Pues está bastante Protegida De esta El único problema Sería que Máxima altura Sería creo que Tres O dos paredes De altura Para que no se vea Desde lejos Y Es que no sé No sé No sé Estoy pensando Estoy pensando Es que me Podría Podría vivir aquí Pero no hay tanta piedra Podría ser Una cosa buena No puede ser como Mi casa de Repuesto What the fuck ¿Qué es eso? Ah, no es una Lo bueno es que está No hay casa cerca Más que nada Está allá Hay otra por allá Y Hay como tres casas Y Estoy bastante lejos De la RAD En la otra casa Estoy más cerca De la RAD Entonces yo me estoy Yendo Como por este Por este de aquí Puede ser Puede que no No sé Eso me lo ponen En los comentarios Por favor Si Si la gente llega Hasta esta parte Del video No sé en qué minuto Irán en el video Pero bueno Si lo ven aquí Decían si aquí O en la otra casa Y bueno Ya me hice el home Entonces pues Me puedo ir A mi casita No Es la home 2 Muy bueno Este sería un proyecto Podría continuar después O lo podría terminar hoy Tengo muchísima piedra Muchísima Me sobra O sea O no sé si ampliar más Hacer más grande En mi otra casa Es la cuestión No lo sé Eso es lo malo Ya Trae Transportate Por favor Y bueno Pues voy a ver Que hago La verdad Puedo tener dos casos Pero no sé No sé cómo mantener Dos casos Está difícil Así que Goodbye ¿Qué? ¿En serio pensaron Que olvidé? ¿En serio pensaron Que olvidé? Se equivocaron Y sí Por si no se habían dado cuenta Me quedé Me quedé calvo ¿No? Así que bueno Perdí mi afro Y bueno Muchas gracias por ver el video No olviden darle like Y suscribirse Y en serio De nuevo se los digo Muchas gracias por todo el apoyo Que están dando en esta serie Adiós